100% para la pensión, 100% para la pensión, 100% para la pensión. Estamos exigiendo el 100% para salud para todos, no solamente los médicos, porque salud somos muchos, está el análisis, las enfermeras, la administración, las consejas, entonces no es justo que el gobierno nada más haya tomado en cuenta a los médicos. Felicitamos eso y nos alegramos por ello, pero necesitamos que todos se vayan con un sueldo digno cuando se van en pensión, porque todo el que se va de pensión se va porque ya no puede trabajar más y mayormente se van enfermos, entonces no es justo que lo que le den es una miseria de pensión, exigimos que le den pensión 100% a todos. ¿Hasta cuándo el pago? Por ahora es 24 horas. ¿Los quirófanos están funcionando? No, 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 eso es un desastre, aquí todo, incluso si ustedes recuerdan, en el otro periodo de la doctora Morel, nos dijeron que nos lo iban a entregar en un mes, en el 2017, y esta es la fecha, hoy estamos a 7 de noviembre de 19, y nada, decían que era un aire y tienen más de un año, con un aire, con un aire, y no buscan la solución, cuidado intensivo, está en la misma situación, y nosotros nos vamos a oponer que intervengan en otra área en este hospital, si no nos entregan la que ya está bien. Lo mismo, pensión 100% para todo el personal, porque nada más no es un solo gremio el que trabaja en los hospitales, somos todos, y así mismo queremos nuestro hospital terminado, ya que los niños, todos los pacientes, y nosotras estamos pasando mucho trabajo, tenemos que tener óptimas condiciones para trabajar, y más aquí que trabajamos con niños. ¿De qué departamento? De laboratorio. ¿Su nombre? Marta Maldonado. Muchas gracias. Queremos equidad, así mismo como se le va a hacer a los médicos, que se le va a poner una pensión con el último suerdo, también las enfermeras, exigimos lo mismo. Es decir, el sector salud, que sea lo mismo para todo el mundo. Se vayan con el último suerdo que están devengando. Eso es lo que exigimos todo el mundo del sector salud. 100% para la salud. 100% para la salud. 100% para la salud. Queremos que este hospital ya sea entregado, lo van a intervenir y no lo entregan. Siempre tienen un cuento, ahora es el acto. La mayoría del personal aquí se ha enfermado por el córbol. La mayoría del personal aquí se ha enfermado por el córbol.